Muchas gracias, Presidente de la Diputación, Delegado Territorial, Director General de Patrimonio Cultural, Alcaldes, Diputados, Señoras y Señores, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este acto en el que hemos firmado dos importantes documentos. Por una parte, un convenio y por otra, un protocolo en cuestiones arqueológicas. Quisiera destacar que el convenio, como ha señalado el presidente, se centra en Clunia, en el yacimiento de Clunia, que es el único testigo en Burgos de la ciudad romana, de la civilización romana en esta zona. Por tanto, un yacimiento de gran importancia que cuenta con el compromiso no solo de la Diputación de Burgos, sino también de la Junta de Castilla y León. Con la firma de estos documentos, damos cumplimiento al compromiso anunciado a principios de la legislatura respecto a la colaboración de la Junta de Castilla y León con las Diputaciones Patrimoniales para la conservación y difusión de nuestro legado arqueológico. Y resulta necesario el ir avanzando en estas fórmulas de colaboración. Entendemos que es responsabilidad de todos y, si cabe, de forma especial de las administraciones públicas el trabajar en la conservación, en la difusión, en la protección de nuestro patrimonio. Y hoy estamos ante un ejemplo de esta concertación institucional. Y desde esta visión integral del patrimonio queremos promover la puesta en valor del yacimiento de Clunia. Y en este sentido, tengo que comenzar reconociendo y agradeciendo, querido presidente, el magnífico trabajo hecho por la Diputación Provincial de Burgos, un trabajo que viene impulsando desde hace años de manera incromeable sobre la colonia Clunia-Sulpicia. Desde 1998 estamos realizando, asimismo, de manera conjunta, distintos proyectos específicos de investigación, de conservación y de difusión. El compromiso de la Junta de Castilla y León en este enclave arqueológico ha sido manifiesto. Quisiera señalar que hemos realizado importantes aportaciones, como la elaboración de un plan director, ya en el año 1994 y más recientemente, en 2015, un programa integral de investigación, conservación, intervención y transferencia del Parque y Pasaje Arqueológico de la Ciudad Romana, que contemplaba ya distintas acciones y también una importante dotación de infraestructuras necesarias en el yacimiento. Todo ello ha supuesto una inversión de más de 750.000 euros hasta la fecha. Y en 2016, gracias a la firma de un protocolo, establecimos con la Diputación el acuerdo marco de colaboración para promover estrategias conjuntas de conservación y puesta en valor del yacimiento de Clunia. Fruto de ese protocolo y del trabajo realizado tanto por los técnicos de la Diputación como de los técnicos de la Junta de Castilla y León y personal responsable de este yacimiento, hoy firmamos este convenio, un convenio importante para acometer la segunda fase de restauración del teatro de las ruinas romanas de Clunia. Ambas partes nos hemos comprometido en el convenio que acabamos de firmar a financiar el 50% del coste total de las actuaciones, que supera el millón 100.000 euros. La Consejería de Cultura y Turismo será quien contrate las obras de restauración sobre el proyecto que ya aporta la Diputación Provincial, quien como gestora de este yacimiento asumirá la conservación y asumirá también el mantenimiento de los elementos restaurados. Con esta intervención perseguimos la protección de los restos aparecidos en torno a la zona principal del teatro, su escena, así como la recuperación espacial y funcional. Con ello entendemos que vamos a seguir dinamizando esta preciosa zona, vamos a conseguir un nuevo punto de interés en el teatro, que ya viene siendo un lugar de numerosas actividades culturales. Y una vez más ponemos de manifiesto la concertación interinstitucional, que la Junta de Castilla y León, como le señalaba al comienzo de mi intervención, viene promoviendo desde hace años para conseguir una gestión sostenible, una gestión eficiente de toda nuestra riqueza patrimonial. Y ello irá acompañado de un desarrollo social, de un desarrollo cultural y económico de nuestro territorio, de esta provincia de Burgos. Para ello es imprescindible que las instituciones y comunidades más próximas se conviertan en agentes activos en la gestión. Es necesario el compromiso de todos para la gestión de esos bienes patrimoniales. Y como les decía, la Diputación de Burgos es un magnífico ejemplo en este ámbito de colaboración. Y especialmente tengo que reconocer y agradecer vuestra implicación en los bienes, como en la Iglesia de Aguilar de Bureva, para cuya restauración próximamente ya les anticipamos que nos sentaremos para firmar un nuevo acuerdo. Asimismo, me gustaría felicitaros por haber sido pioneros en la puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones en materia de investigación arqueológica destinada a pequeños ayuntamientos. Y en lo que se refiere al protocolo que hemos firmado en relación con la investigación arqueológica, tengo que señalar que Castilla y León cuenta con una amplísima red de yacimientos, en torno a 23.000 yacimientos, que por una parte están siendo objeto de análisis y de investigación, gracias a la actividad investigadora de la propia Junta de Castilla y León, y en otro caso acudiendo a iniciativas de otro ámbito, incluso también del ámbito privado. Y recientemente quiero compartir con ustedes que hemos aprobado el plan de investigación, conservación y difusión en materia de arqueología para el periodo 2018-2024, un plan que planteándose un futuro a seis años, plantea fomentar el futuro y el enriquecimiento de los bienes arqueológicos para su protección, para su conservación y también para su difusión. Un plan que será objeto de explicación por un técnico cuando finalice esta intervención del presidente de la Diputación y la mía propia. Asimismo, quiero destacar importantes actividades de investigación arqueológica que se desarrollan en esta provincia. Por un importe de un millón de euros, se han desarrollado campañas de investigación arqueológica en Burgos, en torno a un centenar, y con este nuevo protocolo vamos a facilitar a la Diputación la colaboración técnica precisa en distintas actividades de investigación que tiene en mente y que van a programar muy próximamente. Asimismo, vamos a promover conjuntamente una exposición temporal e itinerante y un ciclo de conferencias sobre cuestiones arqueológicas. En definitiva, un ambicioso conjunto de actuaciones que se enmarcan en la sociabilización que promueve la Junta de Castilla y León en aras a la protección y difusión de nuestro patrimonio, con el fin de dar a conocer las distintas actuaciones que estamos llevando a cabo. Quisiera finalizar haciendo una referencia al Año Internacional de Patrimonio Cultural que estamos celebrando en este 2018 y me permito tomar palabras del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en el momento de la promulgación de este Año Internacional. Y así se señaló que la celebración supone un elemento fundamental para la diversidad cultural, para el diálogo intercultural y para visibilizar su contribución a la economía y a la sociedad. En este compromiso vamos de la mano las instituciones aquí presentes y por ello quiero agradecer su encomiable trabajo a la Diputación Provincial de Burgos en la persona de su presidente. Muchas gracias, querido César. Muchas gracias también a todos los técnicos que han participado en los trabajos que hoy presentamos y en los que acometeremos a continuación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.